ok, siguiendo con nuestra pequeña práctica del blog con nuestra pequeña práctica del blog vamos a seguir adaptando un poco más nuestro diseño por ejemplo vamos a hacer lo de la imagen ahorita como pueden notar tiene un borde como gris que además de eso tiene un como tiene como un margen blanco aquí entre medio de la imagen y el borde hace eso, le damos clic derecho, seleccionamos elemento la imagen tenemos nuestro contenedor y tenemos la imagen ese efecto se puede lograr perfectamente por ejemplo, vamos a hacerlo en modo consola ahora que lo vamos a ver, un padding recuerden que el padding es el espacio que está entre el borde y el contenido de elemento hfml en este caso le vamos a dar 10 pixeles ok, no ha pasado nada porque no podemos ver la diferencia entre el borde y el contenido entonces vamos a hacer aparecer el borde vamos a ponerle borde un píxel sólido 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 grain y ya podemos ver aparecer el borde y ahora si podemos jugar con el padding vamos a poner aquí vamos a ponerlo mejor aquí un 6 pixeles y queda de una mejor manera si fijamos en nuestro ejemplo podemos ver que el borde no es tan gris digamos, un poco más claro entonces vamos a hacerlo de esa manera un poco más para acá y como pueden ver ahora para lograr este borde blanco vamos a darle un background color white y ya espero que comprendan por qué se está pasando esto tenemos un espacio entre el borde y el contenido que es dado por el body y el blanco es el background de la imagen el background del contenedor de la imagen por eso podemos lograr ese efecto casi parecido a ese entonces copiamos todo esto que hicimos y lo pegamos en nuestro CSS en este caso sería vamos a ver en nuestra imagen sería personal image personal image el elemento con el id personal image aquí está entonces pegamos nuestros códigos nuestros estilos CSS y listo en este caso podremos ver el efecto ahí está ahora vamos a centrar esto un poco en este caso el contenedor de ese título web developer se encuentra aquí y dentro de de h1 entonces lo que no sé si está centrado ok esto está centrado pero estos dos no entonces en todo caso para poderlo centrar tendremos que usar index align center index align center como pueden ver en el elemento h2 entonces entonces personal description entonces vamos a ver el elemento h2 aquí está personal description h2 tiene su personal description entonces en este caso sería para personal description todos los h2 que están dentro del elemento con el h2 todos los elementos h2 que están dentro de un elemento con el id personal description van a estar centrado y para que se parezca un poco vamos a dividirlo en dos parrafitos y para que se parezca un poco vamos a dividirlo en dos parrafitos es esto que tenemos aquí en este caso sería esto de aquí a dividirlo aquí por ejemplo a cerrar un elemento p aquí aquí y después vamos a hacer esto para acá ahí tenemos dos párrafos ya entonces reflejamos y ya tenemos los dos párrafos para simular esto de aquí en este caso tu 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 ya nuestro ejemplo se va apareciendo un poco más ante la imagen vamos a ajustar un poco esto ah bueno la imagen como pueden ver tiene un borde o sea no está tan pegado para acá entonces en este caso sería aplicarle un margin table aquí a este lado para saber cuánto margen darle igual recomiendo seleccionar el elemento el elemento con un margen con un margin top para aplicarle un margin top de 10 margin top no es suficiente así que vamos a aplicarle más 20 para que quede alineado según nuestro ejemplo está alineado al texto así que buscamos cómo dejarlo ahí pero como pueden ver algo interesante le estoy aplicando el margin al elemento en otra unidad estamos bajando el elemento como pueden ver aquí con el borde entonces en este caso el margin top 21 pixeles debería estarse aplicando a la imagen sí no al contenedor el cual es el que contiene la imagen así que como pueden ver se miren se luce un poco más de acuerdo a lo que tenemos aquí lo que pueden ver entonces aquí tenemos un margin top entonces vamos a aplicarle esto aquí a lo que tenemos a la imagen y con esto va a quedar exactamente idéntico como lo teníamos anteriormente ya ok ya tenemos nuestra imagen alineada con el texto tenemos dos párrafos y vamos a alivinar un poco de contenido de la derecha para que se parezca más a nuestro ejemplo entonces vamos a dejarle estas dos líneas de las que tenemos aquí ok ya como pueden ver nuestro contenido se está pareciendo un poquito más a esto mmm algo interesante que veo es que este tipo de letras no es exactamente esta fuente vamos a poner algo parecido creo que algo parecido al tipo de letras de nuestro ejemplo creo que sería samserif en todo caso vamos a probar con font family supone que una propiedad font family se dan los tipos de letras entonces creo que sams sams podría ser nosotros vamos a usar samserif porque el que más se aproxima al ejemplo que tenemos aquí entonces todo entonces para aplicárselo a todo nuestro documento se lo vamos a aplicarle font family al borde para que se aplique correctamente ok ya lo tenemos ya vamos avanzando en nuestra apariencia de nuestro blog en el próximo video vamos a utilizar un software con el menú y con los botones sociales y ale